¿Cuál fue el partido muy intenso? ¿Cuál fue el partido muy intenso? Y mejorar los detalles que nos pasaron acá contra América y que no nos vuelvan a pasar Pues o sea, que sigamos igual, o sea, trabajando como lo venimos haciendo Unidos y, o sea, sin presión, disfrutar el momento y hacerlo de la mejor manera O sea, sí, obviamente, sería algo muy bonito y pues que trabajaremos, o sea, todo el equipo Cuerpo técnico y para lograr lo que es lo que buscamos desde el inicio de la temporada Pues salir concentrado desde el primer momento y trabajarlo con paciencia, no desesperarnos Si vamos perdiendo o ganando, pues trabajarlo igual de la mejor manera para traernos un buen resultado acá Y cerrar aquí en casa Sí, la verdad yo creo que sí se va a cumplir, o sea, porque las dos categorías, pues Tenemos, pues la verdad, muy buenos jugadores y se trabaja muy bien aquí Y creo que la 20, pues la verdad, a mí me ha tocado jugar con ellos Tienen mucho talento y pues yo creo que en la 17 igual, o sea, vamos a lograr los dos campeonatos Primero Dios